Segundo set, entrando Jonathan, ceros. Uno se ve entrando, uno igual entrando. Uno se ve entrando. Dos, tres, entrando. Uno se ve entrando. Cuatro, dos, entrando. Cinco, dos, izquierda. Seis, vamos derecha. Tres, seis, entrando. Siete, tres, entrando. Ocho, tres, izquierda. Nueve, tres, derecha. Diez, tres, izquierda. Cuatro, diez, entrando. Cuatro, diez, entrando. Tres, 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 segundo. Tres, tres, segundo. Tres, tres, theo. Tres, certo.